¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazo Solano. En este episodio les voy a enseñar algo muy fácil, muy sencillo, que les puede tomar 15 minutos cuando mucho. Les voy a enseñar como aplicar cualquier wax, cualquier sellador en la pintura, con máquina y esto como les digo les va a tomar como 15 minutos de esta manera. Una vez que ya hayan hecho el proceso de lavado del descontaminado Claybar, todo lo que quieran hacer pulido o si simplemente lavaron el auto y lo descontaminaron y después lo usaron Claybar y quieren darle una protección fácil pero no quieren pasarse todo el rato haciéndolo a mano, de la manera más fácil va a ser de esta. Tengo aquí la pulidora de MagShine, tengo aquí el pad negro que es para el acabado, vamos a agarrar, vamos a abrir este y les voy a enseñar como aplicar cualquier wax o sellador o glaze de la manera más fácil y como quitarlo también fácilmente. Haciéndolo así a máquina van a tardar mucho menos, se va a usar menos productos, se va a distribuir mejor el producto y todo les va a tomar 15 a 20 minutos cuando mucho. Este es muy suave, el pad negro, tenemos ya la máquina lista, nos vamos a mover al auto, obviamente el auto ya debe estar limpio así que les voy a enseñar que tan fácil es. Antes de continuar con el episodio les quiero traer el patrocinador del día de hoy, la compañía Cartring Home, me mandó estos twitters para la 2021 RAV4, esto es para cualquier 2019-2022 Toyota RAV4. Este conector es para, yo creo que son las europeas, en mi caso no necesito este conector, estos son los conectores que necesito, vienen con el kit, estos son los nuevos twitters y traen todas las herramientas. La llave para quitar los tornillos, esta herramienta para remover las tapas originales y los nuevos twitters. Si ustedes han seguido el canal, ustedes saben que ya cambiamos los twitters por unos nuevos, que son los Club 3020. Estos que yo ya tengo en la RAV4, pero Cartring Home me mandó estos para probarlos, estos son los originales. Sabemos que cualquier cosa es mejor que los originales, pero si ustedes compran estos, van a tener que comprar el Twitter y los conectores. Entonces, con Cartring Home, todo ya viene en el kit, vienen con las conexiones, así que no necesitan comprar nada más. Cambiándolos va a ser súper fácil, voy a poner el episodio donde los cambiamos aquí para que ustedes se refieran a este episodio y van a hacer el cambio, ya sea de los originales a estos. Ojo, si ustedes van a hacer esta instalación, antes de que compren esto, asegúrense que ustedes tienen los twitters sencillos, porque en el lado del pasajero hay algunas RAV4 que tienen dos twitters. Tienen este y uno pequeño al lado. El pequeño es para el sistema de emergencia. Si ustedes abren la tapita del lado del pasajero y ven que tienen dos, no compren este kit porque no les va a servir. En mi caso, solamente tengo uno, no tengo el de emergencia, entonces yo puedo hacer esta instalación en mi RAV4 y, como les digo, el episodio está aquí, vamos a hacer la instalación. Lo único que ustedes necesitan cuando hagan esto, va a ser los pequeños clips que vienen en las tapas originales. Esta es la tapa original. Tienen que remover de la tapa original estos dos clips y ponerlos aquí para poder poner estos nuevos twitters. Cuando ustedes ya hayan hecho la instalación, ya remuevan los clips de la tapa original, que es esta del lado del pasajero. Los pusimos en el nuevo tweeter. Este es el conector original. Los conectores pequeños que vienen con los nuevos twitters están aquí. Nada más se conecta aquí y pone su twitter nuevo. Es todo lo que tienen que hacer. No necesitan comprar nada más que este kit viene completo. Ya no traen los tornillos, no necesitan volver a poner los dos tornillos, que son estos. Ya no los vamos a ocupar porque estos son los que teníamos con estos twitters que compramos antes. Una vez que su twitter ya esté puesto, ustedes pueden ver que ahora el sonido va a salir hacia acá en vez de hacia arriba. Entonces tal vez estos oigan mejor y los twitters son Sony, así que son buenos twitters. Ahora vamos a hacer la misma instalación del otro lado para prenderlos y vamos a ver qué tal se oyen. Ok, ya tenemos aquel instalado listo para usar. De este lado todavía tenemos el original. Pusimos otra vez el original. Ahora vamos a poner algo de música. Este es el original. Y yo ya soy el nuevo. Entonces les doy gracias a Cartrain Home por este nuevo producto. Chequenlo si lo quieren agarrar, enlace en la descripción. Solo van a agarrar su producto. Van a poner unas cuatro gotas de producto en el pad. El producto que ustedes quieran que vayan a usar. Y la velocidad no tiene que ser muy alta. Solamente van a esparcir el producto por la pintura. Ya está listo aquí. Vamos a ponerlo en velocidad más o menos dos. Vamos a ponerlo en velocidad. 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 si vieron no le puse presión solamente deje que el peso de la máquina trabajará en la pintura ya está esta parte y vamos a hacer lo mismo en medio y de aquel lado ya tenemos todo el producto esparcido en todo el cofre ahora lo pueden sacar a mano sí pero vamos a agarrar una toalla la vamos a poner en medio vamos a subir un poquito la velocidad y ya está se esparce muy ligero por toda la pintura de la manera de esta manera y ponen la toalla y dejan un acabado muy bueno no se usó mucho producto en la toalla en la máquina sacó bien el sellador y así es como lo pueden hacer más rápido de igual manera lo pueden hacer en toda en todo el auto toda la camioneta el auto que tengan pero esto va a ser una manera muy fácil muy sencilla no les va a tomar mucho tiempo y así pueden cubrir todo su auto sin necesidad de estar tallando y cansándose con su máquina y una espuma suave como esa negra y el sellador que quieran o el wax voy a ponerle el enlace en la descripción para todo lo que se usó en este episodio esta es una manera muy fácil de poner un sellador o un wax y de igual manera sacarlo con una toalla espero que este pequeño episodio les haya gustado si tienen preguntas háganmelo saber con mucho gusto les voy a ayudar no se les olvide suscribirse dale me gusta y nos vemos hasta la próxima un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!